Hola Sí, sí, lárgalo Oh, hola Puede ser un poquito más de volumen para la pista, eh No quiero, no me interesa No me seduce, no compro Ni que vindo tu carona de belleza Es que veo presión y ya hay control Deja con la ilusión que a las mujeres es tensa Deja obsesión, dictadura en la mesa La cerda, panco, respiro, para darle un respiro Enseñar que el tiempo no es tiro Para dar vuelta a todo el tiro No estás en el pecho, no estás en el pecho Veo que no comienes un choto Y esta burruca de la mujer occidental Termina siendo igual, la misma cárcel O sea que en tu rutina, no te pides hermosa No estás orgullosa de vestirte como tal Desmoliendo de la idea mentirosa de la chupareta O alegando de mocetas Lo que hemos estas Exigencias perfeccionistas Para las muñequitas heterocapitalistas Que no quieren despertar, no quieren ser ellas No quieren pensar, no quiero, no me interesa No quieren despertar, no me interesa No me interesa, no me interesa, no me interesa No toco la belleza, que no presione, no hay control Deja colonización que a las mujeres es tensa Deja obsesión, dictadura en la mesa La cerda, panco, respiro, para darle un respiro Quiero soñar que tiempo respiro Si no estuviera en tu rutina, me hiciste que cuando te vienes Porque me preocupaba ¿Qué vas a pensar cuando tenés la mente Y quedarme encerrada? Vengo en una chara y con esos pensamientos volaban Y algunos se borraban Habiendo paso a otras situaciones más animales Que me mantienen ocupada, pensativa y activa No estoy ocupada también, pero la compañía de muestras Bien, te entiendas, dame aquí, vaya aprendí Hace ensayas, decidí Porque nadie lo va a hacer por mí Para alerta, tranquila, no callar, me gusta Ir con el pecho duro y la mente bien abierta Porque en muchas de las gordas, si vamos atrás Es única, 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 única No quiero mucho, no quiero No quiero, no, no, no quiero Juventud sin futuro, temprana decepción Drogas y violencia, desocupación Estado de muerte, de represión Salares de hambre, locura y ambición Sabes muy bien que la máquina sin contemplaciones Te va a tragar, pero no te resistes Y busca venganza Te tomas mil pastillas y con eso no alcanza Decime el pecado, ¿cuál es tu plan? Jugar a los videos, aspiramos y rar Acá con las pibas, no nos aburrimos Peleamos atentados contra Macri y los militos A quemar la iglesia o matar un violador Cantar una canción que preste nuestro acto Acto, 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 acto No me interesa, no me interesa Deja comprar y tengo tu carne de belleza Deja de opresión y de control Deja colonización, carajo, eres descreta Deja obsesión, dictadura en la mesa Deja hacer bajar un líquido para darle un rey Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y por qué tengo bien a los cuantos amigos con tu libertad? Preséntame a ti que no interestúes con la realidad Así es la birra de las mamás con las reyes que alientan Gracias Nos vemos la próxima en Puerto del Pirámide El 28 de... Próximamente Próximamente me estoy despidiendo de prudencia de esta versión Eh, 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 ¿quizá vos tres? Eh Ah Uh, bueno, el último No, 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 no Encantarás Este mundo quieres estar cantando Que quieres contar Que quieres trabajar De lo que quieres Pero que pasas por tu cara Y no lo ves Obres lo que quieres ser Con mi ideas En tu década Año tardan bien Lo mismo Otra vez Viajes de comer Me parece que empezamos A ver Como ve, con esas palabras que te dejo describir Que eres de su mano, me sentí morada Y vos me pones también una mano de sola Vena simple, te dejo esta mucho más cara Acaple, cuantas veces para hablar así No, vamos a pasar de nuevo Oh, sí, sí, sí ¡Esto es las pibas! Ahí es la gente de las pibas Y que verás, hasta donde querés Estás cantando, que querés contar, que querés trabajar De lo que querés, ve lo que pasa por tu cara y no lo ves ¿Cómo ves lo que querés ver? Pues mirás a tus pies cada año, cada vez Todo mismo, otra vez, que bien que te comes Me parece que te estamos haciendo todo otra vez Y como ves, con esas palabras intento describir Entre tus manos, no entendimos nada Y jugamos por el camino normal Toda la vida siempre te cuenta mucho más cara Pero empezamos a desabar, vamos a pensar en pop Que en el trato del universo todos tenemos ¿Tenemos qué decir? Hablamos con que? Ya me comprometí Que nosotros nos vamos a mirar de escondir Pero lo lógico que es un sistema psicológico Conectado con tu ser, tenés que dar con lo lógico Con todo el tecnológico Corremos rígote y quedamos ¡Vamos! 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 No sé. No sé. No sé. No sé. Tú. Tuve el corazón en el dedo, cada vez, siento que no puedo tuve que luchar para salir del enredo. La sangre es corría sin frenos, si no hay dolor con sanación, sino dolor, consiste la canción. Dormi con oyección, levantar en imperial y goza la banda de inspiración. Reversión en el techo, corriendo por los techos, buscando la falición para mí No tengo esta herida, si no me quedo, es difícil sentirte querida No sé si es para tomarte, no sé si es para tomarte Sé que vas a ganarte en todo instante, voy a dejarlo mejor De mí, esto es grande, porque no me cuesta nada más Pero por favor, no me llenes de fuego barato Si te pasa una vida, me atrasa por hace un aparato Por favor, ahora voy a comenzar un rato Ya sé que todo es un dominio de mierda Pero eh, hasta que... ¿Hasta que? Como que ahora no quiere que viva afuera Hasta que los da que me acuerda Yo te pregunto vos, que has pregunto, no esperarte y sufrir Vamos a despertarte, no va a existir, no va a existir 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 ¡Suscríbete!